¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Qué bueno había sido la idea, pero... ¡Atención a la oportunidad! ¡Que para! La deja para Vicky Porta, Vicky Porta con la oportunidad de hispano ¡Para adentro! ¡Vicky Porta! ¡Gol! ¡Deviasana! ¡Llega al tanto! ¡Atención Laura Barcos! ¡Lo saca Feri Hidalgo! ¡Da lo que llega árbitro! ¡Bruno Fijereido! ¡Ahí está el intento por parte de Vicky Porta! ¡Lo tiene que sacar! ¡Fernando lo hace! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vicky! Se va a llevar la bola Muy bien Ana Katarina, se va solo, eso falta ¡Eso! Sigue moviendo la bola a Telecable Tiene la oportunidad de Ana Katarina por el medio Y podemos hablar que es lo mismo de antes La oportunidad para Telecable ¡La cuba Nubia! No era Flor El disparo al palo ¡Atención el disparo! ¡La cuba Sara Roces! Y se la queda ¡Gol! Vila Sana ¡Gol! 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 ¡Go! Lo va a intentar Telecable Lo sacó Santra ¡Haciendo muy buen trabajo! ¡ mugsa ¡Los Oaxa Sanz! ¡Tres! Se la quería llevar Nuria ¡Vva Nuria! ¡A punto! ¡¡C junior! ¡Dieso! ¡Nos Oaxa Sanz! ¡Gol! Le sacó la ありencia ¡Gracias!